Los Flak Jacks son unas barras de avena de origen inglés. Muy ricas y súper fáciles de preparar, son ideales como tentempía a media mañana o por la tarde a la hora de la merienda. Estos son los ingredientes. 150 gramos de mantequilla, 110 gramos de azúcar moreno. Normalmente para los Flak Jacks se utiliza sirope dorado, una especie de melaza típica del Reino Unido. Yo lo he sustituido por dulce de leche. También necesitamos 220 gramos de copos de avena. Ponemos un cazo al fuego y agregamos la mantequilla, el azúcar moreno y el dulce de leche. Sin dejar de remover, esperamos a que se funda la mantequilla, se disuelva el azúcar y se integren perfectamente los tres ingredientes. Puedes ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Cuando lo tengamos así, agregamos los copos de avena y mezclamos muy bien. Esta sería una receta básica, pero le puedes añadir frutos secos, como nueces, por ejemplo, o también le van muy bien las frutas deshidratadas, unas pasas, unos arándanos o unos orejones de albaricoque. Yo voy a utilizar un molde cuadrado de 18 centímetros de lado y voy a poner un trozo de papel de horno para luego desmoldar más fácilmente. Ponemos toda la mezcla y repartimos bien por todo el molde, aplastando con una espátula o con el dorso de una cuchara. Llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos. Veremos que se empiezan a dorar un poquito los bordes. Dejamos templar y ya lo tendríamos listo para cortar, pero yo antes he querido agregarle un poquito de chocolate fundido que le va fenomenal. Lo llevamos al frigorífico durante 10 minutos para que solidifique el chocolate. Y ya podríamos desmoldar y cortar. Yo voy a cortar en 9 porciones, pero dependiendo del tamaño que las hagas te saldrán más o menos. Es un dulce muy rico y como has visto muy sencillo de preparar. Espero que te animes a probarlo. Y si te ha gustado esta receta no te olvides de darle like y compartir. Y suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.